En el campo de Montiel, con la compañía de Cervantes, tras los pasos de Quevedo y de la mano del pintor Yáñez de Almedina, nos adentraremos en la ruta del siglo de oro. Descubriremos iglesias, fachadas blasonadas, castillos, paisajes naturales, senderos, gastronomía, tradiciones. El campo de Montiel, mucho que enseñar, mucho que descubrir. ¿Te atreves a esta aventura?